Porque sabemos la importancia de todos tus proyectos y los desafíos que enfrentas en cada uno de ellos, hemos desarrollado como parte de nuestra oferta de soluciones Holcim, HidraCreto, un producto desarrollado con la más alta tecnología de curado interno para elementos de concreto, que libera humedad adicional desde el interior de la mezcla, para lograr una hidratación más efectiva y una disminución de la evaporación acelerada, ayudando a reducir hasta un 99% los fisuramientos por contracción plástica del concreto con respecto a un concreto convencional. Su efectividad está comprobada. HidraCreto te dará grandes beneficios. Un desempeño superior con un desarrollo de resistencia óptimo, aún en condiciones de curado deficiente. Ahorros significativos, optimizando el proceso de curado y eliminando reparaciones y retrabajos y mejorando la microestructura de concreto, logrando así una mayor durabilidad. HidraCreto, la solución inteligente que optimiza el proceso constructivo y mejora la calidad de las construcciones, es una tecnología versátil que puede usarse para la construcción de pavimentos, cimentaciones y losas. Nuevo HidraCreto de Holcim, tecnología integral de curado interno. Nuevo HidraCreto de Holcim, tecnología integral de curado interno.